Dulce oración De toda influencia mundanal Elevas tú mi corazón Al tierno Padre celestial Oh cuántas veces estuve en ti Auxilio en ruda tentación Y cuántos bienes recibí Mediante ti dulce oración Invisible paloma mensajera Que vas en un divino vuelo Impulsada por una fe sincera Parte del corazón que llega al cielo Anhelo indefinible que agiganta La luz de la razón que en nuestra frente Y otorga labio misteriosamente El himno santo que al eterno cantas Oh sublime oración A veces ruedas magnífica encerrada Y en una dulce lágrima furtiva Que sólo libre queda Cuando desecha aquella la mirada En el cielo se fija pensativa Tú estás en el suspiro del creyente En la palabra siempre luminosa De quien bendice a Dios Porque le siente En el gemido del que se arrepiente Y en la voz de la madre cariñosa Cuántas veces el alma Por la prueba constante de la vida En gratitud y amor A Dios se eleva Como aroma de flor Que el viento lleva Y quién sabe a qué región desconocida Porque orar Es librarse del pecado Es recibir de Dios Paz y consuelo Es olvidar el llanto del pasado Y es acercarse Poco a poco Al cielo Dulce oración Dulce oración Dulce oración Aliento y gozo Al alma En el nombre En este valle De aflicción Consuelo Siempre me serás Tan sólo el día Cuando estés Con Cristo En la celeste Entonces me despediré, feliz de ti, dulce oración.